Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estamos aquí con un nuevo video revieve una video revieve en el que en este caso nos enorgullece enormemente presentarles el unboxing y video revieve y análisis de este sensacional nuevo terminal lanzado hace bien poquito el OnePlus X un terminal que cuesta apenas 250 euritos un poquito menos incluso y en el cual le vamos a mostrar el unboxing como podéis ver del modelo color blanco modelo acabados en cerámica como podéis ver aquí, aquí en primera instancia nos aparece en esta sensacional presentación el terminal el cual lógicamente viene con sus protectores de pantalla lo vamos a dejar por aquí, viene también con su protector trasero para que veáis el sensacional acabado en cerámica y metal con una pantalla con protección Gorilla Glass y bueno vamos a seguir con el unboxing, si levantamos la cajita aquí dentro contamos con el pincho para acceder al slot, la bandeja donde podremos incorporar la doble SIM o sea dos nano SIM y tarjeta de memoria, tarjeta micro SD de hasta 128 GB aquí tenemos unos manuales de inicio rápido, etc, etc y si levantamos aquí nos viene con esta útil tapa trasera de silicona o carcasa trasera de silicona que la verdad va a ir muy bien para el terminal ya que es un terminal con acabados muy premium en cerámica y que la verdad pues para que vaya protegido contra rayaduras, aun teniendo protección va muy bien y le queda como anillo al dedo y como veis aquí al recibir el modelo chino que este es el modelo E1001, el internacional sería el E1003 tenemos aquí el cargador USB, que es un USB normal y tenemos el modelo, como podéis ver aquí, el modelo plano así que tendríamos que comprarnos un adaptador como este de aquí, el cual nos lo pasa de plano a redondo que lo podemos conseguir en cualquier ferretería o tienda de los chinos por apenas un euro como veis aquí contamos con el cable USB, micro USB para almacenamiento, o sea, transferencia de datos y carga del terminal y como veis es un USB normal, USB normal aquí en la parte de arriba y en la parte de acá, aunque tenga este diseño no es USB tipo C, sino es micro USB pues bien, continuamos con la video review de este OnePlus X lógicamente echándole un vistazo a su sensacional aspecto interior estamos ante un terminal de unos acabados premium, totalmente acabado en metal aquí en el lado izquierdo, con el clásico botón para las notificaciones propio de OnePlus y en el lado derecho tenemos el botón volumen más, volumen menos y power que la verdad tiene un tacto muy agradable aquí en la parte de arriba, como podéis ver, tenemos el slot donde vamos a poder incluir dos nano SIM, dos nano SIM y una tarjeta de memoria micro SD de hasta 128 GB, creo recordar aquí tenemos la conexión jack para los auriculares y un micrófono cancelación de ruido y en la parte de abajo, como os he dicho, tenemos el altavoz que aunque tenga dos salidas es un altavoz mono y el conector micro USB normal si le damos la vuelta, veis como estamos hasta un terminal muy, muy, pero que muy bonito donde contamos con la cámara de 13 megapíxeles con flash LED un flash LED normal, no es dual y el logo aquí en plata de OnePlus como veis, todo el acabado es en cristal de zafiro y cerámica es uno de los terminales más bonitos que he podido probar yo desde que estoy aquí en Android 6 en la parte delantera tenemos la cámara de 8 megapíxeles el sensor de proximidad, el altavoz para las llamadas y los tres botones capacitivos o sea, son tres botones que no tienen recorrido, son táctiles como os digo, el terminal es un terminal muy compacto, muy llevadero en el cual cabe destacar que sus medidas, o sea, tan solo pesa 138 gramos es de los más ligeritos que hay y su medida son 144 milímetros de largo por 69 de ancho y tan solo 6,9 milímetros de grosor ya os digo que es un terminal con unas especificaciones técnicas que vamos a entrar ahora en detalle que son a la altura de cualquier gama alta Android en el cual yo estoy comparando ahora mismo que es uno de los mejores terminales que podríamos englobar en la gama media alta más tirando hacia gama alta que gama media y todo ello por un precio que no llega a los 250 euros aproximadamente está en 238 euros decirles que este que estamos analizando aquí o que vamos a pasar a analizar es el modelo chino que sería el modelo E1001 el modelo internacional sería el E1003 y este modelo en cerámica el modelo internacional estaría por 369 euros mientras que el modelo chino lo podemos conseguir, como os digo, por 238 euros y la única cosa diferente que hay es que el modelo internacional tiene dos e-mails para la doble sim y el modelo chino tan solo tiene un e-mail lo que significa que mientras tengamos las dos sim van a estar activas a la vez en modo espera pero cuando por ejemplo recibamos una llamada de una de las sims que tengamos incorporada la otra va a estar desactivada hasta que colguemos la llamada o sea no vamos a poder recibir llamadas de modo dual y el otro fallo, o sea fallo, la otra diferencia a destacar es que este no cuenta con la banda 800 para el 4G pero sí que cuenta con la 1800 y la 2100 sin embargo el internacional cuenta con la banda 800 para el 4G a mí ya os he dicho que no me importa demasiado lo del 4G ya que de momento y hasta el 2020 por ahí todavía está activa la otra banda que es funcional en España y yo en las principales ciudades de España incluso en mi pueblo que es un pueblo pequeñito pillo la cobertura 4G sin mayores problemas continuamos con lo más interesante de la revier que suelo hacer ya que es que quiero que veáis vosotros en vuestras propias carnes como funciona el terminal para ello vamos a encenderlo y vais a ver que su pantalla de 5 pulgadas es una pantalla OLED o sea no es IPS como las que estamos acostumbrados a la que sale en la mayoría de los terminales esta es una pantalla como las que incluye los terminales Samsung Samsung le llama AMOLED pero los demás le llaman pantalla OLED es tecnología OLED que significa que no lleva retroiluminación sino que los píxeles van retroiluminados directamente lo que significa que ahora mismo que como veis el fondo es totalmente negro lo único que está encendido de la pantalla es la parte de la animación las pantallas OLED para mostrar el color negro apagan el píxel por completo esto les lleva a que el consumo de batería de estas pantallas es muchísimo más reducido bien vamos a entrar voy a salir de aquí que esto es una aplicación que tengo instalada y como veis la interfaz que cuenta el OnePlus X es la interfaz OxygenOS está actualizada a 2.3.x y ya en apenas no creo ni que llegue a un mes vamos a recibir Android 6.0 de manera oficial a través de su propia capa de personalización que como podéis ver aquí funciona la mar de bien voy a quitar las notificaciones que tengo aquí puestas voy a bajar el botoncito este le doy al bloqueo voy a bajar el botoncito este a subirlo para arriba para que no tenga interrupciones bien, lo dicho el terminal cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 801 a 2.3 GB es un quad core como por ejemplo el que llevaba el LG G3 que la verdad funciona muy bien no se calienta demasiado y nos da un rendimiento fenomenal en cuanto a la memoria RAM con la que cuenta este terminal cuenta con 3 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria de almacenamiento interno siempre ampliable mediante microSD de hasta 128 GB como os digo es un terminal muy fluido que merece mucho la pena yo lo puedo comparar ahora mismo con cualquier gama alta y para mi ahora mismo este es el rey de la gama media alta Android por su precio y por su diseño y por sus especificaciones técnicas vamos a irnos a los ajustes como veis el sistema es de lo más fluido y si bajamos veis que es todo Android puro si bajamos información del teléfono podemos ver como lleva Android 5.1.1 mediante la versión de OxygenOS 2.1.3 X un problema que me encontré al recibir el terminal chino es que no contaba con este apartado de aquí de actualizaciones de sistema así que como veis ya lo tengo solucionado os dejé un vídeo hace ya una semanita donde os expliqué como corregir esto o sea simplemente flasheando la ROM original la última que sería 2.1.3 X y ya tendríamos habilitado las actualizaciones del sistema como veis aquí el modelo es el One E1001 3 GB de RAM 16 de almacenamiento interno y Android 5.1.1 Lollipop ya os digo que es un terminal que a mí me tiene enamoradito tanto por su batería de 2.450 mAh que si bien es una batería pequeñita la pantalla OLED está súper optimizada para el consumo de batería y este terminal ahí donde lo veis con una batería de apenas 2.500 mAh me ha estado dando entre 4 horas 4 horas y media de pantalla activa aunque os fuera para decir poco es una gran autonomía considerando el tamaño de la batería y también decirles que como cuenta con la compatibilidad con carga rápida con su propio cargador en apenas 2 horitas está terminado cargado por completo pero en apenas media hora ya lo tenemos prácticamente al 70% y bueno sin problemas para llegar al final del día con una sola carga ya os lo puedo decir esto vamos a entrar ahora como siempre solemos hacer de lleno en el test de Antutu que se lo hice hace unos días y vais a ver como el terminal tiene una muy buena puntuación puntuación de 47.513 puntos si nos vamos aquí al ranking vais a poder ver como el One S1001 que es el modelo chino está por debajo del LED TV del LG G4 y bueno la verdad es que es un terminal que más que nada hacemos el test de Antutu para que veáis todas las características de terminal y como se puede mover en cuanto a puntos espero deciros que a la hora de usarlo es uno de los terminales que más me han gustado tanto por su diseño como por su rendimiento como veis aquí es el One Plus el modelo One Plus X One S1001 que sería el modelo chino Android 5.1.1 Lollipop 32 bits y el procesador Qualcomm Snapdragon 801 con la Adreno 330 la pantalla tiene una resolución Full HD que esto me parece que antes no lo he dicho y cámara principal de 13 megapíxel de la cámara trasera en cuanto a RAM cuenta con 3 GB de RAM y 16 de memoria de almacenamiento interno de las cuales nos quedan 11,55 GB para instalación de juegos y aplicaciones y almacenamiento de contenido multimedia aunque como os digo como cuenta con soporte microSD vamos a tener un terminal más que sobrado en cuanto veis aquí el procesador es de 4 núcleos y corre a 2,265 GHz Adreno 330 y una densidad de píxeles que aunque aquí ponga 480 píxeles que es lo que suele poner por defecto Antutu la realidad es que son 441 píxeles por pulgada lo único que se le echa falta a este terminal en cuanto a conectividad tiene Bluetooth Wi-Fi GPS y AGPS GLONASS USB OTG para conectar cualquier pincho a través del micro USB lo único que se le echa en falta un poquitín es que tenga la conectividad NFC que en este caso carece de ella como podéis ver el sistema es de lo más fluido esta interfaz de Oxygen OS a mi me gusta bastante tanto que no he optado ni por la instalación de Google No Launcher ni nada por el estilo me he estado apañando con este launcher que viene de serie y la verdad es que la experiencia de usuario ha sido muy buena como veis tiene unos menús fluidos vamos a ir para atrás como veis tiene unos menús fluidos no causa lag en ningún momento incluso podemos jugar a cualquier juego sin que aparentemente tenga ningún tipo de lag para ello vamos a entrar como siempre a probar algunos juegos siempre suelo probar el Angry Birds Go y el Dead Tiger ya los he descargado todavía no los he abierto los estreno aquí con vosotros y bueno espero que que os guste y que funcionen perfectamente me he salido yo no os ha salido el juego no os preocuparos voy a bajar un poco el brillo vamos a entrar de nuevo al juego lo ponemos así para que lo veáis mejor vamos a esperar si tiene que acabar de descargar algún dato aquí lo tenemos Angry Birds Go el puñetero juego aunque sea un juego muy sencillo en muchos terminales ya os digo que causa bastante lag y es una experiencia algo triste de jugar esperemos que en el OnePlus X se comporte bien le damos aquí nos vamos a ir a una carrera vamos para acá voy a subir el volumen para que escuchéis el sensacional volumen que tiene vamos a decir que utilizamos el sensor de movimiento y bueno como veis el juego estamos en el tutorial pero como veis va fluido no tiene tirones ni en los gráficos ni en el sonido y va francamente bien sobre todo a destacar aparte de la calidad de su pantalla OLED o sea OLED perdón que me ha encantado su gran virtud de esta pantalla es el poquito consumo de batería y otra de las virtudes que podéis ver es el sensacional volumen que tiene este terminal ya no de potencia porque es un volumen bastante potente sino de calidad de sonido como veis ningún tipo de lag en ningún momento ni en los efectos de vídeo en los efectos de los gráficos ni en el audio vamos a ir a la última parte del juego que sería ya la carrera y veis como lo puede rodar sin ningún tipo de problema este OnePlus X ya que es un terminal muy potente a un precio muy reducido estar atentos al canal de vídeo a Android 6 y al blog ya que próximamente os tengo que anunciar que vamos a sortear este mismo terminal que tengo yo ahora mismo en mis manos vamos a realizar un sorteo sencillo el cual tan solo se tendrá que participar vía Twitter haciendo un retweet del post que escribamos en Android 6 y ya estaréis en condiciones de llevaros uno de estos sensacionales terminales OnePlus X que para mí es el terminal gama media alta del momento un muy buen terminal unos acabados que nada tiene que envidiar a otras gamas altas que todos tenemos en mente y que la verdad nos da una sensación unas sensaciones muy buenas voy a dejar un segundo plano vamos a ir ahora al The Altiger 2 que es el otro juego que suelo probar tampoco lo he iniciado todavía lo he instalado y ni siquiera lo he abierto y vais a ver como en teoría no debería tener ningún problema para que para que OnePlus X lo ruede sin problema estamos en la intro espectacular la intro de este juego y veis como el rendimiento de OnePlus X es espectacular vamos a esperar que inicie el juego empezamos una partidita y vais a ver como esto es increíble el sistema de juego y como el terminal lo lleva perfectamente bien vamos a darle aquí a nuestra cuenta de Google Play Juegos esperamos que cargue y vamos a darle a jugar vamos allá si buscas un terminal compacto que no se pase de las 5 pulgadas yo os podría considerar que este es uno de los terminales para mi de todos los que he tenido el orgullo de probar aquí en Android 6 el mejor que he podido probar en cuanto a 5 pulgadas englobado un precio de 250 euros esto es una pasada una virguería vámonos para allá con el juego veis que no que va perfectamente como no podía ser de otra manera tiene un potente procesador Qualcomm Snapdragon 801 que está capacitado para rodar todo tipo de juegos vamos a buscar el agua el tiparraco este como siempre hacemos aceptar vamos para allá y veis que el juego va perfectamente vamos a ir para atrás ya vamos al tipo este le pegamos un estacazo y ahora veis que la experiencia el juego es es sensacional nada que decir en cuanto a lag ni nada por el estilo sonido muy potente sonido muy claro sonido muy bueno para escuchar incluso música sin auriculares y como veis el juego va perfectamente nada más que decir en cuanto a este aspecto ya que vais a poder si sois jugones vais a poder jugar a la mayoría de juegos que hay en el Play Store vamos a ir a la multitarea una vez más lo dejo en segundo plano y si clico aquí en este botón que sería el de la multitarea vamos a ir a Angry Beers y como veis lo tenemos tal y como lo teníamos si volvemos a ir a la multitarea volvemos a ir a Jack Ticket y simplemente le daríamos a continuar la misión ahora está el juego en pausa le damos atrás y seguiríamos por donde estamos perfectamente volvemos a Angry Beers y como veis sigue tal y como lo estábamos jugando ya os digo que es un terminal sensacional en todos los sentidos y que a mi me tiene completamente enamorado bien seguimos echando un vistazo a este OnePlus X que no voy a cansar de decir que es excepcional es uno de los terminales mejores que he podido probar englobado en esta gama de precio y os vamos a mostrar por ejemplo la sencilla pero útil interfaz de cámara que tiene como veis aquí es una cámara una interfaz de cámara voy a cambiar la cámara está puesto el flash en modo habilitado estamos en modo vídeo y simplemente haciendo un deslizamiento lateral desde el lado izquierdo nos van a salir las distintas opciones como lapso de tiempo cámara lenta foto vídeo y panorama vamos a irnos a foto y vamos a tomar aquí una foto rápida de Andy el androide y de igual manera vamos a tomar una foto rápida aquí de mi careto vamos a dar la vuelta y bueno os digo que os voy a juntar en el post un vídeo donde os hacemos una grabación de vídeos y os adjunto algunas fotos tomadas con el OnePlus X que la verdad no podéis dejar de ver para ver como va de bien esta cámara como veis el zoom y todo es perfecto incluso aquí que no tengo mucha iluminación que digamos las fotos la saca muy bien en condiciones de luz buenas las fotos son excepcionales dignas de cualquier gama alta y en condiciones de luz un poco ya débiles o peores todavía hace unas fotos muy buenas no son fotos de vamos como para tirar cohetes digamos pero todavía se defiende bastante bien gracias a su flash LED incluido que ya recordemos es un flash LED normal no es dual flash LED bien para acabar este video revés vamos a entrar como siempre hacemos al YouTube para que veáis que bien funciona el contenido multimedia ejecutado aquí en el OnePlus X me voy a ir aquí a mis canales y voy a entrar lógicamente al canal de Android 6 para que podamos escuchar el perfecto volumen y no nos banee Google el video vamos a saltar el anuncio y vamos a poner en modo last case hola que tal de nuevo amigos hola soy Francisco Ruiz una vez más y en este nuevo video un tanto diferente os voy a presentar una aplicación en el store de Google la cual se llama Whatsapp bromas telefónicas una aplicación con la cual nos vamos a... un terminal más que recomendable un terminal que es muy muy bueno en lo que cabe destacar su increíble diseño sus acabados de lo más premium este modelo SL acabado en cerámica con cristal de zafiro y en metal como veis aquí estos toques dorados una sensacional pantalla OLED tanto me ha gustado la pantalla OLED que le encuentro o sea comparándola con una pantalla IPS que son las que estoy acostumbrada a utilizar yo en cuanto a colores en cuanto al táctil de la pantalla todo me ha gustado mucho más una pantalla OLED que una pantalla IPS y sobre todo aunque tengamos ante nosotros un terminal de tan solo 2450 mAh de batería es un terminal que me está dando 4 horas 4 horas y media incluso me ha llegado a rondar las 5 horas de pantalla activa una gran autonomía que todo ello es debido a su a su pantalla o a su pantalla con tecnología OLED que la verdad me ha encantado bastante así que ya sabéis si buscáis un terminal bueno bonito y barato o sea las 3B y no tenéis y no queréis gastaros todos vuestros ahorros os aconsejo que os decidáis por uno de estos OnePlus X este modelo tan compacto y tan a tan buen precio que podemos encontrar en el enlace que os voy a dejar que por tan solo 238 euros lo vais a tener puesto en casa la un 2 Gracias por ver el video.